Then you do, it's gonna be... Raza, ¡bienvenidos! Al segundo episodio de Horizon Zero Dawn, banda. Aquí seguimos con la historia del poderoso Horizon. Así que vamos a darle con todo, racita, a ver cómo nos trata la vida, cómo nos trata el juego. Y bueno, segundo episodio de Horizon Zero Dawn. Vamos a darle, ¿vale? Vamos a darle una vez. Wíngase, wíngase. Sí, porque luego se hace tarde y para qué quieren. A ver qué tal está, porque la verdad estoy muy emocionado y muy enviciado con este juegazo. Y eso, que solo hemos jugado un episodio, ¿eh? Entonces vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué show. A ver, ¿qué pasó, mi querido Rose? Ah, ya vamos a la prueba, banda. Ya vamos a la prueba de esta morra. ¿Creen que en serio esta morra esté lista? A ver, aguanteme, déjenme nada más cerrar unas cositas por aquí. Cierro esto. Cerramos esto. Cerramos esto. Aguanteme, aguanteme, aguanteme. Esto, esto. Y creo que ya es todo. Esto también lo cerramos. Y acá tenemos. Adiós. Perfecto. Creo que es todo, ahora sí. Va. Bueno, ¿estamos listos para la prueba, raza? Yo digo que chíe, así que vamos a darle con todo. Sí, estoy lista. Sí, supongo. Hay más ruido de lo que esperaba. Nunca habías estado tan cerca. Parece que todo es más grande de cerca. Pronto te resultará familiar. Como un hogar. Esto va a estar bueno. No estoy tan segura. Busca a la gran matriarca Churza. Te ayudará. ¿Te preocupa algo más? Ah, ¿algún último consejo? ¿Alguna última lección antes de entrar? No. Ya sabes todo lo que podía enseñar del exterior. Tiene miedo el güey de que... Aprendí de ti, no del exterior. Pero no sé si mi arco y mi lanza servirán de mucho allí dentro. Con la ayuda del arco y la lanza conseguirás lo que llevas tantos años deseando, Eloy. Respuestas. Respuestas. Ok. No sé si este juego esté muy largo, ¿eh? Pero si está largo o no, ya andamos aquí dándole a la V. Corazón de madre. ¿Qué debo esperar una vez dentro? Habrá gente celebrando y festejando. Más de la que hayas visto reunida en un mismo lugar. Corazón de madre es incomparable. Allí están las grandes matriarcas. El centro de la vida Nora es una joya de la tierra sagrada. Dale tiempo. Y acabarás apreciándola. Igual que yo. Cuando pertenecía a la tribu. Vale. Vale, vale, vale. Ok, ¿me dejarán entrar? Pregúntale eso una vez. ¿Seguro que me dejarán entrar? Que sí, Eloy. Por ley, cualquier niño marginado puede participar en la prueba. Y quien la supere será un valiente y dejará de ser un marginado. Sí, lo sé. Dale. Pero no todo el mundo respeta la ley como tú, Rust. Ten fe, Eloy. La tribu respetará tu derecho. Va, pues vamos al... Estoy preparada. Estoy preparada. ¿Nos vemos en casa en unos días? No me encontrarás ahí, Eloy. Toma. ¿Te dije, güey, que iba a pasar algo malo? Les dije a pasar algo malo. Quédatelo. Como recuerdo. Ahí está. Ya valió, Mauser. Ya se fue, papá. Te hablas como si no fuéramos a vernos nunca más. No. No. Tú debes estar con la tribu. Y yo siempre seré un marginado. Pero ya te dije que tenía una solución. Iré a verte en secreto. Seré yo quien incumpla la ley. No tú. Ni siquiera tienes que hablarme. Este vínculo conmigo será un lastre para ti. Mi deseo es que te integres a la tribu. ¿Ya has vivido suficiente tiempo aislada? Nunca ha sido así, ¿no? Por tu propio bien. Debo irme donde nunca me encuentres. Esto. Es un adiós. Efesota. Se va. Lo entiendo. Pero te encontraré. Pues hasta nunca había enojada. Lo entiendo. No. Te encontraré. No. No lo es. Me enseñaste a seguir rastros. Puedo seguirte. ¿Dónde vayas? Esta vez no. Ah. Seguro. Esta vez. Seguro, seguro. Esta vez. Y siempre. Llevaré esto cuando te encuentre. Ándale. Ándale, ándale. Déjame acomodar. Que la madre te bendiga. A Eloy. No se vayas, señor. No se vayas. Y a ti. No se vayas. Chale, ya. Se fue el jefe de la Eloy. Se peló. Se peló el jefe de la Eloy. Debo dejarlo ir. Por ahora. Bueno. Ya se fue el papá. Ni pedo. Primero la prueba. Después seguiré su rastro. Vale. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Entra en corazón de madre. Ahí vamos, banda. Se va a poner chida. Ahí viene la prueba para esta morra. Ahora sí. ¿Eh? Vamos a ver qué onda. Ojo. Date la vuelta marginada. Tengo prueba, güey. O sangrarás. Tú decides. Apártense, apártense. Valientes, abran paso. Es bienvenida aquí. Corazón de madre, se abre para ti, niña. Ven conmigo. Pocos Norah son tan maleducados como esos idiotas. ¿Eres Tirsa? ¿Y quién más iba a ser? Acompáñame. Llevo mucho tiempo esperando este día. ¿De verdad? Oh, sí. Pero por el momento, debo dejarte. Tengo más forasteros que proteger esta noche. ¿Tienes qué? Emisarios de otra tribu, los Karya. Vinieron a observar la prueba y como odian los Nora, los Karya. ¿Karya? Pero eso es problema mío. Hablaremos luego. Mientras tanto, disfruta del festival. Bajando por el camino a la derecha, encontrarás a un viejo amigo impaciente por verte. Pero aquí no conozco a nadie. Eso dice lo mejor a él. Ya hablaremos luego. Que la diosa te proteja. ¿Qué está pasando? ¿Quién será el amigo? ¿Qué show? ¿Quién será? ¿Quién será? Ok, está saliendo del corazón de madre. Va, aquí estamos ya. ¿Qué es, papá? ¿Y el train, eh? Saludad, joven. ¿Quién lo hace? Nunca he estado a solas conmigo. No mucho tiempo. ¡Cállate! Quiero bailar. Esto me gusta más que la propia prueba. Hablar época de mi madre. Yo hace un poco de los años. Así, más lejos. Aquí hay una... Una hoguera. Ahora sí que ya le echamos fuego a la hoguera. Aquí, huas, huas. Desesperado. ¿Qué onda? Creo que aquí nadie te va a hablar, güey. O sea, aquí sí tienes que... Ah, mira, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Interactuar. A ver. ¿Le dio frío a la Aloy o qué onda? Ando explorando todo el campamento, bando, una vez. Aprovechando que estoy aquí adentro, voy a explorar todo el campamento a LV. Bueno, ya estamos aquí. Ah, es el morro que, 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 que... Que ahí salvamos. Eres Aloy, ¿verdad? ¿He recordado bien tu nombre? ¿Eres el viejo amigo que mencionó Tirsa? No te conozco. Veo que no me reconoces. Claro, ha pasado tanto tiempo. Me llamo Teb. Tenías la mitad de mi tamaño cuando me salvaste de un rebaño de máquinas. Sí, del episodio pasado. Lo recuerdo. Quisiste agradecerme. No he olvidado ese día. Llevo años con ganas de volver a verte. Esperaba que vinieras a la prueba. Y aquí estoy, mijo. Aquí ando. ¿Cómo ves? Eso de cazar no era mi fuerte. En vez de eso, hago prendas para la tribu. Fabrico ropa y armaduras. Te preparé un atuendo especial para este día. Espero te guste. ¿Cuánto me costará? ¿Costar? Nada. Es en agradecimiento por aquel día hace años. Ya era hora. Ay, anda ligando esta morra. A ver, aguantame. Es que siento que el micrófono me está estorbando mucho, man. Déjame lo muevo tantito. Sí, siento que me está estorbando mucho aquí. Para ver. Más que nada para ver. Creo que ya está. Sí, más que nada para ver me estaba estorbando. Creo que así veo un poquititito mejor. Ahí está. Ok, valiente Nora. Ah, ¿es nuevo traje o qué? Sobreviviente básico. Cazadora silencio. ¿Cuál es el que nos dio? Este. Ahí está. Equipar. Equipar. Vámonos. Ah, sumarios trajes. Uy, se ve bien chido ese, güey. Pero bueno, ahí tenemos un traje. Cajas de tesoro. Este bueno vende cosas. ¡Claro! ¡Gracias! Thank you. Agradecido. Agradecido estoy. Ok. Y ahí va a valer Mauser. No hay la prueba. Un gran edificio de madera con una multitud furiosa afuera. Tirsa dijo algo sobre unos emisarios de otra tribu. Sí. Por eso está furiosa la multitud. Los Kars ya visitan nuestra tierra sagrada por primera vez desde hace años. Seguramente volarán tomates y quizá alguna piedra. Espero que lanzas no. De todas formas, ¿listas para agacharte? Ok. Ya nos dieron aquí un traje. Tenemos un traje nuevo. Vale. Este güey es comerciante. Entonces vamos a la logia una vez para hacer la prueba, banda. ¿Y esto qué es? Ah, 60 a ver y todo. Genial. Hay varias cosas con las cuales puedes interactuar aquí prácticamente. Exactamente. Vale. ¿Y aquí hay algo? Genial. Ando robando ya, razón y disculpa, ¿eh? Pero bueno, vámonos. Vamos a la prueba, ahora sí. Ya estuvo suave. Vamos a la prueba, ahora sí. Bájate. Ya es suficiente con que estés borracho. ¿Por qué tienes que trepar de las gas? ¿Pero qué idiota es? Todos los años lo mismo, todos los años. Al menos no corres a centrar. Hay otra cosa, hay otra cosa para interactuar, a ver. Tienen que contarlo cuando yo no estoy. Los Garge me arrebataron a mi hermanita en sus asaltos asesinados. Que la madre les perdone, porque yo no. Está contando una historia. No dejaré que los indieren los Garge a mi hija. Y hay algo, perfecto. Ya vamos a la prueba, ahora sí quiero... Ah, es el mercaderio, ¿no? Aquí está. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo aquí? Cuidado, haz como si no nos conociéramos. Se supone que no debía comerciar con marginados, ¿recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Y qué generoso eres hablándome ahora. No seas así. Sabes que mañana te animaré en la prueba. Estoy impaciente por ver sus caras cuando ganes. Y si necesitas algún suministro de última hora, aquí me tienes. Ok. ¿Por qué viniste? Así que, corazón de madre, ¿no preferías la naturaleza? Bueno, un hombre no puede beber siempre solo. ¿Sí? Honestamente, a veces me siento solo. Listo, ya lo admití. Espero no decepcionarte. No lo tomaré en tu contra. Si me haces un descuento. No puedes. Es broma, Garst. Me alegra verte. No te me ablandes. Ok, comercial. Todas las ventas son definitivas. Si se rompe, mala suerte. A ver. ¿Le puedo vender cosillas o no? Armas, no. ¿Le puedo vender mi primer atuendo, no? El ropa de marginados a vendérselo, güey. ¿Cuánto nos da? Ah, no puedo venderlo. Modificaciones. Trampas y pociones. Recursos. Mira, le puedo vender la carne. Que no sé para qué sirva. ¿Le puedo vender todo esto? Mira. Marcar para vender. Marcar para vender. ¿Esto qué es? Chispa, no. Raíz de corrupción, no. Carne de grasa. Marcar para vender. Le puedo vender también agua refrigerante. Y carne nutritiva. Ahora sí. Vender objetos marcados. Ahí está. Ya mínimo le vendí algo. ¿Qué puede comprar? ¿Qué es esto? Onda de disparo. Órale. Se ve chido eso. Lanza cuerdas. Aturdido. Ya tengo aturdido. Arco de guerra. Arco preciso. ¿La onda será buena, banda? 70 skillets de metal. Sí, tengo ahí. A ver. ¿Cómo es ese? Vamos a ver cómo funciona. Aviento ahí. Luego. Ah, me los aturde. Perfecto. Sí, lo necesito. Kimmy. Equipar. Y para abajo. Ahí está. Lanza cuerdas. ¿Ese cómo es? A ver. Vamos a reproducirlo. ¿Cómo es ese lanza cuerdas? Ok. ¿Y luego qué pedo? Ah, es para tumbarlo. Igual nos puede servir, ¿no? Este arco de guerra. ¿Qué pedo? Ay, perdón. Avienta de electricidad. ¿Y este arco preciso? Vamos a ver. Uy, GG. Está muy chingón, la verdad. Horda caja. ¿Ese para qué es? Ah, ok. Raro. Onda de disparo lento que lanza bombas elementales. Ay, compré este, güey. Compré este. Bueno, olvídalo. Ya con eso. Está bien. Porque ando. Sobreviviente. Nora básico. Cazadora. Esquilas de metal. Lente de vigía. Está chido, ¿eh? Pero bueno. Luego vemos, banda. ¿Qué podemos comprar, no? Trampas y pociones. Munición. Paquete de flechas. Este. Paquete de rocas. Paquete de higera. Ahí te está bien. Comprar también. De una vez. Está. Flecha de descarga. Paquete de flechas precisas. Luego vemos qué podemos comprar, banda. La caja de muestras gratuita. Ah, véngase. Qué chingón. Mientras sea gratis, yo lo agarro. Buena suerte. Bueno, ya le compré unas cosillas. Ok. A ver. Tutorial de onda. Hasta el nivel 18, imagínate. Libreta. Datos. ¿Dónde veo mi caja? Inventario. Cajas, cajas, cajas. Aquí está. Vamos a abrirla. A ver. Genial. Y acá. Genial. Cosillas. Ahora sí. Vámonos. Vamos a la prueba, raza. A ver, a ver qué pedo. Pronto bendeciremos la prueba. Yeah. Pero tenemos huéspedes a los que recibir. Creo que van a ser malos, ¿no? Por dos años hemos estado en paz con los Karcha. Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian. Los emisarios han venido bajo un estandarte de paz. Creo que van a ser malos. Pues no sé por qué siento. Es paz. Un anuncio de gratitud. Siento que van a ser malos. ¡Asesinos y esclavistas! ¡Asesinos y esclavistas! Lo están pegando. ¡No tiren sus frutas! ¡Fieles Nora! ¡Guarden la fruta! Soy Oseram. No, Karcha. Hablaré sin tapujos. El decimotercer rey Sol era un maldito asesino. ¡No era! Un tirano monstruoso. Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre, como a ustedes. Se llevó a mi hermana. Odiaba a los Karcha. Pero el decimotercer rey lleva muerto dos años ya. ¿Y quién lo mató? El decimocuarto. Sí. No porque ansiara el poder, sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre. ¡Sí! El mensaje que este pobre sacerdote quiere leer es una disculpa. Directo de los labios del decimocuarto rey. Por favor. ¿Ustedes podrían escucharlo? Pongan atención, pues, hombre. A ver, a ver, a ver. Gracias. Un comunicado de gratitud. Escrito de mano del rey Sol Abad. Decimocuarta iluminación. Ah, mire, ahí le sale. Parece que es ese hombre cal. Uno de los visitantes. ¿Dispositivo desconocido detectado? ¿Qué significa? Ah, este güey también tiene un dispositivo. Tiene un foco. Igual que el Nidh, eres la única persona que he visto con un foco. ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible. Tú tributeme los lugares antiguos. Los prohíbe. ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya. No eres así. Si te adentras en las ruinas del mundo metálico. ¿Qué ocurre? Disculpa. Ah, un fallo. ¿Olin? Estás trabando amistad con los locales, eh. Ahora, vuelvo. Espera. No. Luego hablamos. Tengo que irme. Caray. Creo que la resaca es peor de lo que pensaba. La resaca. Oye, tienes la misma baratija que lleva Olin en la cabeza. ¿Desde cuándo se pusieron de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es? ¿Y de dónde sacó uno de estos? Es solo un busca vidas con amigos importantes. Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos y la otra bebiendo o apostando. Y desenterraría esa cosa en alguna parte. Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara. No te ofendas. A ti te queda genial. Ah, gracias. Buen discurso. Creía que tu amigo iba a recibir un montón de tomates, pero... ¿Calmaste a la multitud? Yeah, yeah. Gracias. No sabía si podría. Los Nora siguen enojados con los Carya por los asaltos rojos. ¿Y quién los culpa? Ay, güey. Los lentes, perdóname, banda. Los lentes sí me caran un chingo. Una disculpa. Perdónenme. No sé si sea la luz que me está dando aquí enfrente. Ya estoy viejo. No sé. A ver. ¿Y si la apago? O sea, ahí es muy oscuro si la apago. Sí, no mames. No me veo. Nada más los dientes. Necesito bajarle un chingo. A ver. Que sí me está calando un chingo la luz. Pero no me veo, güey. Voy a buscar solución a eso, la verdad. Ah, ya sé. Voy a poner la luz completa. De fondo. Aguánteme. Ok. No, ese no es. Es este. Ahí está. Ya mejor, ¿no? Sí, mucho mejor, güey. La neta. Mucho mejor. Este... Buenita armadura. ¿Qué? No conoces el acero de la vanguardia. Fíjate muy bien. Cierre de anillos. Protegido contra impactos. Capaz de ahogar a un diente cerrados. ¿Qué? Debe serlo. La vanguardia es la mejor fuerza del rey Sol contra hombres y máquinas. Podríamos poner en apuros hasta una guerrera Nora como tú. Con todo ese metal frenándote, lo dudo. Sí, no lo sé. A mí me parece que sería un enfrentamiento igualado. Ok. Preguntas. Quería preguntarte otra cosa. A ver, a ver, a ver. Si quieres. Claro. Pero seguiré por aquí después de eso de la bendición. Quisiera ser el mejor momento para hablar. Ah, los Kharja. A ver. Si los Kharja tienen esa historia tan cruel, ¿cómo acabaste a su servicio? El último rey y los suyos eran unos carniceros. Pero el nuevo quiere paz. Eso no tiene nada de cruel. Voy a entender la historia poco a poco. Además, los Kharja no solo pelean. Construyen. Mira Meridian. A su lado. Todo lo demás son solo piedras y palos. Ok. Asalto rojo. Nunca he oído hablar de los asaltos rojos. ¿Qué eran? ¿Qué son? Tu tribu estaba en guerra y ni siquiera lo sabías. Ya sé. ¿Te tenían escondida? ¿Tenías unos padres sobreprotectores o algo así? Estaba exiliada. Así como una marginada. Apartada de la tribu. Ah. Sí, había oído eso de los Nora. A mí me parece que eso es cruel. Sí. Muy cruel. Pero hasta una marginada conoce la locura de las máquinas. Claro. ¿No? Como se vuelven más detalles cada año. Bueno, el rey Sol de Mente creía que si sacrificaba suficiente sangre al dios Sol, las máquinas se calmarían. No funcionó. Por años asaltó a las tribus y capturó rehenes para sacrificarlos. Mi hermana entre ellos. Los Nora lucharon, pero murieron muchos. Ok. Wow. Chingo de preguntas que hay que hacerle a este pelado como quiera, ¿eh? A ver. Tu hermana. Tu hermana fue capturada y sacrificada. Es terrible. Terrible, terrible. Capturada, sí. Sacrificada, no. No, hace falta más que unos Karya para acabar con Erza. Se llama Erza. Se escapó. Y ahora es mi capitana. ¡Oh! Capitana de toda la vanguardia. Cuenta con el favor del mismísimo rey Sol. ¿Cómo sobrevivió? Es una buena historia, pero bastante larga. A lo mejor, otro día con una copa o quizá tres. ¡Ay, quiere ligar! O mejor ven a Meridian para conocerla tú misma. Creo que se llevarían bien. Las dos son bastante directas. Ok. Bueno, a ver, locura. ¿Dijiste que las máquinas se vuelven más peligrosas cada año? Es cierto. Sí. No hace falta que te lo diga, ¿verdad? No lo había oído. Oh, lo siento. Suponía que todos lo sabían. Por lo que sé, hace 15 o 20 años las máquinas no estaban tan enfurecidas como ahora. Cuando un cazador se acercaba, se asustaban y huían. Así que era difícil cazarlas, pero no peligroso. Siempre que fueras listo y te quitaras de su camino. Pero entonces empezó la locura y... Todo cambió. Todo cambió. Cuando un cazador disparaba, las máquinas gruñían y se lanzaban hacia él. Unos años más y empezaron a atacar a la gente solo con verla. Ir a cualquier parte era un gran riesgo. Y por si no fuera suficiente, empezaron a aparecer toda clase de máquinas nuevas. Más grandes, más agresivas y muy armadas. ¿Los dientes cerrados? Esas cosas aparecieron hace 10 años. Pero cada dos años más o menos surge algo peor. Créeme. Sí. ¿Y cuál es la causa? Nadie lo sabe. Y las máquinas no lo cuentan. Ok. Ah, locura. No, ya leí eso. ¿Meridian? ¿Meridian es muy grande? ¿Cómo es? ¿Por dónde empiezo? En mi tribu somos maestros de la forja. Los mejores herreros del mundo. Pero a la hora de construir, los Kharja son mejores. La ciudad se yergue sobre un cañón con más puentes que caminos que tienen los Nora y edificios como montañas. Y cruzando el valle está la aguja, como una espada mirando al cielo que refleja el sol. Deberías verlo tú misma. Considéralo un reto o una invitación. Ay, me amenazas. Sigue la locura. Háblame otra vez de la locura. Ok. Por lo que sé, hace 15 o 20 años las máquinas no estaban tan enfocadas cuando un cazador se acercó. Así que era difícil. Pero entonces cuando un cazador se acercó. ¿Los dientes cerrados? Esas cosas aparecieron hace 10 años. Pero cada dos. ¿Y cuál es la...? Nadie lo sabe. Ok. ¿Cómo acabaron los asaltos? ¿Y qué pasó? ¿Cómo acabó todo? El hijo del rey loco unió a rebeldes Kharja y saqueadores Soseron. Logramos lo imposible. Recuperar Meridian y matar al viejo rey. Ahora su hijo se sienta en el trono y eso es un gran avance. Con Abad se acabaron los sacrificios y la esclavitud. Ahora Meridian acepta a gente de todas las tribus, incluso exiliados Nora. Deberías venir de visita. Ok, saqueadores Soseron. ¿Quiénes son los Soseron? Esa es mi tribu, lejos, al noroeste. Somos buenos en tres cosas. Discutir, trabajar el acero y fermentar bebida. ¿Y los saqueadores? ¿Qué son? Podría decirse que son mercenarios, guerreros a sueldo. Solo que mucho más leales de lo que parece al explicarlo. Abad no podría haber derrotado a su padre sin nuestro metal y nuestra fuerza. Algunos servimos orgullosos como su vanguardia personal. Ok, volver. Quiero preguntarte por algo que dijiste. Adelante. Está bueno. Así son los RPG, banda. Mucho texto, ¿eh? ¿Qué más sabes de Olin? Tan interesante es. Empiezo a estar celoso. Pues recorre el exterior en busca de ruinas, desentierra cosas y las vende a los nobles. Cuando no está escarbando, está explorando. Las mejores habilidades para el guía de una expedición. Lo conozco desde hace unos años. Leal se preocupa por su familia y sabe beber. Aparte de eso, no hay mucho que contar. Ok, Olin. Cuéntame algo más sobre Olin. Cuando no está escarbando, está explorando. Las mejores habilidades para el guía de una expedición. Lo conozco desde hace unos años. Leal se preocupa por su familia y sabe beber. Aparte de eso, no hay mucho que contar. Pues con eso me conformo. Vámonos. Debería ir yéndome a la bendición. Sí. Mira, quizá no debería decirlo, pero es obvio que tu sitio no está en este páramo. Eres inteligente. Está claro que eres muy capaz y... Bueno, no sé. Mírate. Ya le gustó. ¿De qué estás hablando? Sabes que... Si alguna vez vas a Meridian, búscame. Te lo enseñaré todo. Te presentaré a gente. Tendrás una nueva vida si quieres. Bueno, yo también tengo que ir a eso de la bendición. Así que... Quizá luego nos vemos. Quizá. Quizá. A ver qué. Ok. Ve a la ceremonia de bendición. Monta esa madre. Monta esa madre de ceremonia de bendición. ¿Es por acá? Ah, si no, por acá, pues agarró un atajo. No, por aquí no es, güey, pero... ¡Ahí va! Ay, qué guay madrazo te diste, mija. No, pero acá no era, ¿eh? No, aquí no es. Aquí no es, niña. Súbete. Ya ven, me tiene un pedote, banda. Aquí no era. Aquí sí no era. A ver, aguántenme. Ok, banda. Hice un pequeño cambio de luces tantito. Hice un cambio de luces porque sí me estaba calando mucho la enfrente. Entonces, vamos a ver qué tal funciona y así. No un ratito. A ver si no me lastima tanto. Que creo que no, ¿eh? Creo que sí va a estar bien. Este cambio de luces creo que sí lo veo bien. La neta, creo que sí lo estoy viendo muy bien. La DVD, la DVD. Igual y si me pongo los dentes ahora sí, puede que la vea bien. A ver, ya vamos a la bendición. Ocupa tu sitio ahí mismo. La linterna de oración es tuya. La hice para ti. Uy, gracias. Blasfemia. Hermanas. Aspirantes. Tienen una linterna de oración creada por sus madres. Enciendan la llama en su honor. Creo que es el niño, banda. Creo. ¿Se acuerdan del niño del huerco? Creo que es ese. Creo. Por Rost. Por Rost. En honor a Rost. Y lo que hizo para traerme aquí. Dale por Rost. Dale por Rost. Madre, oye nuestra espegaria. ¿Qué es un hijo, sino la esperanza de una madre? Una llama resplandeciente que se eleva para el aire y vuela con el viento. Navegando por el viento hasta que el final se la cae. Y así, de unos a otros, se transmite la cadera del amor. ¿Qué? ¿Ya fue el bautizo? ¿La bendición? No sé qué era. ¿Bautizo, bendición, algo así? ¿Vale? ¿Vale, vale? Ah, vale. Ahí está Olin. Tengo que hacerle unas preguntas. Sobre mi madre, sobre todo. Es cosa mía, güey. Vas a escribir la madre, por favor. Ahora no tenemos eso en común. Rezo a la madre todos los días. ¿Tú también? Qué pedonta. Aquí está Olin. Hola, Olin. ¿Sabes mi nombre? Ah, te lo dijo Aaron. Claro. ¿Por qué estabas tan raro cuando hablamos antes? Debe ser por el festival. La verdad no me gustan las multitudes. A lo mejor debería... Deja de evitar mis preguntas. Ándale. Ok, tranquilízate. No tengo nada que ocultar. ¿Dónde encontraste tu foco? Nunca había visto a nadie más con un foco. ¿Dónde lo encontraste exactamente? En unas ruinas, al norte de la Conquista. Así llamamos al hogar de los Osiram. Ahí arriba hay profundas vetas de metal. Hay gigantes de acero medio enterrados. Cuevas olvidadas que los antiguos excavaron en la montaña. Tus ojos brillan. Encontré mi foco en una cueva como la que describes. Unas ruinas de los antiguos. Te adentraste en ellas. Sabes tanto como yo. Busca tus respuestas en esos lugares. No en mí. Ah, mamón. Tu foco no funciona. Cuando hablé contigo antes, hiciste un gesto como de dolor o de miedo. ¿Tu foco te enseñó algo? No me enseñó nada. Ya te dije que fue un fallo. Pasa todo el tiempo. Ne, qué gato encerrado. ¿Por qué me mientes? No eres un buen mentiroso. Ándale, ándale, dile, 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 dile. ¿Siempre llamas mentirosos a los que acabas de conocer? Claro. Solo a aquellos que no dicen la verdad. Fuego y chispas, chica. Soy un hombre sencillo sin nada que ocultar. Si no me crees, es tu problema, no el mío. Ok, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí, Olin? ¿Por qué vienes a tierras nova? Eren necesita un explorador para su expedición y a alguien con quien beber. Eso es todo. Alguien que evite que el sacerdote se pierda. Cuando todo esto acabe, voy a volver a las ruinas, a buscar chatarra y baratijas que vender. ¿Eres un explorador? Solo otro forastero, chica. Uno tiene que ganarse sus esquirlas. Yo me gano las mías al servicio del rey. Eso es todo. Ok, pues ya. Esperaba más de ti. No lo entiendo. ¿Tenemos este dispositivo en común y estás impaciente por dejar de hablarme? Ya sé. Ya tengo los amigos que necesito, chica. No quiero molestias. Estoy acostumbrada a que la tribu me aparte. Creía que serías diferente. No es nada personal. De verdad que no. Deberías... intentar disfrutar esta noche. Mañana es un gran día. Aprovecha siempre el momento. Que mañana quiero ver qué pedo con eso, ¿eh? La neta. Sin que el Scarra me invitan disfrutar del festival. Gracias, compadito. ¿Qué daño pueden hacer ahora? Gracias, gracias. A ver... Vamos con... Entra en la cabaña de cazadores. Ok, vamos para allá. Vamos para allá. ¡Ey! 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 Con permiso, por favor. Con permiso. Aquí, mero. Guardado rápido. Déjeme debajo un poquito. Ahí, mero. ¿No? Ahí está bien. Sí, creo que sí. Ahí está bien. Bueno, Chaves. Ah, este bueno nos habla. Despojo sin madre. ¿Qué dijiste? Busca tu cama marginada y sueña con ganar la prueba. Es lo más cerca que estarás de eso. Ya sé. Aquí sigo a actuar groseramente. Ah, ¿esto es el dormitorio? Contigo siendo guardia, creía que eran las letrinas. Aparecerse aquí a sobrevivir. Ándale, güey. Vaya, vaya. Mira quién viene del exterior. La marginada, sin madre. Veo que conservas la cicatriz donde te golpeó la piedra que te lancé. Eso sí es un preciado recuerdo. A veces eres un auténtico cretino, Bast. ¡Ya basta! Che, huerco. Ese huerquillo, ¿se acuerdan? Es ese güey. Te vimos hablando con los extranjeros. Tampoco los convenciste para que te aceptaran. Vaya, hasta te vistes como los verdaderos Nora. Aunque no engañas a nadie. Entonces así van a ser las cosas contigo. Shh. Así van a ser las cosas con todo el mundo, marginada. Dile, loco. No te necesites al exterior. No haz corazón de madre. Y desde luego la prueba no es tu lugar. Me das lástima. Solo sabes sentirte fuerte menospreciando a otras personas. Pero no funciona. Llevo toda mi vida entrenando. Mañana verás lo fuerte que soy. Ya vi suficiente. Tienes un cuerpo de hombre, más o menos. Pero por dentro eres un mocoso flacucho. Pienso en el día en que te hice esa cicatriz. Es un preciado recuerdo. Sí. La cara que pusiste cuando te quité esa piedra de la mano fue muy graciosa. Pero supongo que esa parte de la historia prefieres no contarla, ¿verdad? Aquel día te marqué para señalar tu vergüenza. Lo único que conseguiste fue hacerme fuerte. Espera. Mañana lo verás. Ándale, perro. Sí, claro. Qué aburrido. Es hora de que Bast duerma un poco. Tú serás la que se sorprenda mañana, marginada. No yo. ¿Vas a cerrar la boca? Eso sí es sorpresa. Pues iba a cerrar la boca el buey. Agua de cruz de tu boca. Ok. Y hablamos con este pelado. Adulador de Bast. Es tarde y no tengo nada que decirte. Está bueno. ¿Y esta morra? Buen trabajo con Bast. Eso le cerrará la boca. Hasta mañana al menos. Ya mínimo. Creo que no nos conocemos. Soy Aloy. Ah, sé quién eres. La competencia. Los demás acabarán la prueba. La mayoría. Pero ganarla estará entre Bast, tú o yo. Bala. Bala. ¿Gusto en conocerte, Bala? Es cierto. Pienso ganar mañana. No hay que celebrar la victoria antes de tiempo, chica. Eso me lo enseñó mi madre. Ahora, si me disculpas, voy a dormir un poco. Quiero estar bien descansada mañana cuando te deje por los suelos. ¡Oye! Bien confiada. Tu catra está ahí cuando lo necesites. Ok. Gracias. No sé por qué siento que le van a hacer algo a esta morra mientras duerme, ¿eh? No sé por qué siento eso. Es ella. A ver. Siento que sí le van a hacer algo, ¿eh? Bueno. Tu primer día en corazón de madre. ¿Qué tal? Nunca has dormido en una choza, Nora. No hay mucha intimidad. Demasiado hablando. Comodidad y distracciones. Eso es lo que creo. La comodidad no es mala. La comodidad es debilidad. Hablas igual que mi madre. Siempre puedes volver a vivir en el exterior si quieres. Mientras tanto, descansa un poco. Ya. A mi Mila. Aloy. Eloy. ¿Cómo se llamaba? Eloy. Ahí viene la prueba. Ahí viene la prueba ya. La prueba poderosa Paz, 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 paz Paz, paz, paz Valientes, prepárense ¿Qué hace falta para que te vayas de aquí? Ese güey ese que nos va a hacer la prueba no manches ¡Paz, paz, paz! ¡Lo tengo! ¡Creo! ¡Paz, paz! 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 ¡Ahí está! ¡Hizo trampa! ¡La marginada no ganó! ¿Una marginada? ¿Ganar la prueba? ¡Jamás! ¿Por qué es una valiente a partir de ahora? ¡Te lograste! ¡Como todos! ¡Si ponen su trofeo en el altar! Pero Ailon, antes marginada y ahora valiente, es la primera de todos. ¡Ailon! ¡Téngalos bajo control hasta que lleguen los demás! ¡No podemos quedarnos! ¡Esta es la salida! Pero no lo lograremos bajo ataque. No atacarán si mueren. Manténlos ocupados y encontraré la manera. ¡Fa! ¡Fa! ¿Estás con nosotras? ¡Cuéntame de tu lado! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Se puso bueno este pedo! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Son demasiados! ¡Ok! ¡Es imposible! ¿Está? ¡Dame que quema, idiota! ¡Pongo de puta propia medicina! ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Para qué le hablas a tu papá, güey! ¡Así mero! ¡Tranquilo! ¡Ahí mero! ¡Vuelta a los patrónes! ¡Ahí está! ¡Ya se quemó! ¡Saca de normal! ¡Uf! ¡Sí me dio! ¡Mátelos! ¡Son demasiado fuertes! ¡No podemos detenerlos! ¡No podemos detenerlos! ¡Buena! ¡Ah! ¡DG! ¡Ah! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Muerda a los fieles! ¡Uy! ¡Otro pelado! ¡Rápido! ¡Corre hacia el cable! ¡Hora! ¡Se dejó venir la manada! ¡Se dejó venir la manada! ¡Muerte a todos! ¡Sin testigos! ¡Ni sobrevivientes! ¡Por la madre! ¡Ya vienen! ¡Son chingos! ¡Hay más! ¡No dejan de venir! ¡Pero cuántos hay! ¡Hueso! ¡Pero de diablo! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Son demasiados! ¡Casa el otro güey! ¡Vámonos perra! ¡Sigue muriendo más! ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Fuelta a los infieles! ¡Fuelta a los invasores! ¡Son demasiado fuertes! ¡No podemos detenerlos! ¡Tengo el inventario lleno, banda! ¡Vento vaciar esta madre ya! ¡Recursos! ¿Qué no ocupo? ¿Qué no ocupo? ¿Qué no ocupo? ¡Madres! ¡Es que todo ocupo! ¡Caja del tesoro, objetos especiales! ¿Qué es esto? ¡Munición! ¡Ay, cabrón! ¡Caja de tu madre, güey! ¡Son demasiados! ¡Es imposible! ¡Jala tu perro! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vista! ¡Munos! Un poco no le digo Ahí está Listo, listo Ahora, bajen mientras aún podamos A ver si no le dan a uno A uno de esos, ¿eh? Ahorita ¡Vuelve! ¡A la madre, jefe! ¡No! La pelirroja morirá hoy ¡Todo el mundo! ¡Al ataque! Vamos a ver si es cierto Seguí infeliz ¡No tengo munición! ¡Vamos! ¡Todo el mundo! ¡Vamos! 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 ¡A la madre, de su madre! ¡Se puso bueno este show! ¡Se puso bueno este show! ¡Pero hay canijo! ¡Aaah! ¡Vámonos! ¡Ahí quedaron! ¡Ahí también tienen esas cosas, güey! ¡Ah! 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 Volte a ver el sol, niña! ¡Eh! ¡Llegó el papá! ¡Lo va a matar, güey! ¡Ah! 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 Efezota Efezota banda Ah, sí le rajó como que a la garganta, ¿eh? Eloy Eloy Sobrevive Uy, qué buen cambio hubo el juego, de la neta Qué buen cambio Aaaaah Se muere A la madre Ay, qué bien chingas Qué bien te cinto con eso de la blasfemia, ¿verdad? Aaaaaah Aaaaaah Lo siento mucho Aaaaaah 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 Se murió el Rose, Eloy Aaaaah No, 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 no Aaaaaah 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 No, 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 no Se parece a Becky Lynch ahí, ¿verdad? Le da un parecido Tengo que salir de aquí Necesito mi foco No Bien Debieron encontrarme Antes de desangrarme Porque no hay nadie La matriz de la montaña De buscar tu foco Untar mi foco Untar el foco Mi ropa Bien Pero y mi foco Aquí está Menos mal ¿Qué? Estoy dentro de la montaña sagrada Pero Solo pueden entrar las matriarcas Vamos a explorar una vez No veo mi arco Ni el foco dañado El que le quité a ese Asesino ¿Dónde están? Vamos a avanzar Vamos a explorar A ver qué pero Estoy recibiendo Una especie de señal Sí, sí Vamos a explorar Niña A ver qué pedo Aquí hay algo Una especie de célula Me pregunto para qué será Oye, encontramos algo aquí Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Tú ponte a robar a Eloy A ver qué encuentras Ahí Con el resto de mis cosas ¿Qué puedes enseñarme? Se puso bueno el pedo Anda Todos los comandantes Detengan la excavación Y vayan al lugar de la misión Eviten el contacto Con los salvajes Nora Pero si los ven Maten a los testigos Imagen del objetivo adjunta No vayan Imagen del objetivo ¿Quién dice que soy como los Nora? Ah Me vieron a través Del foco de All-In ¿Cómo es posible? Traidor Pues que sea rápido Voy a entrar Espere identificación Tienes que dejar De escuchar a Ted Y hacerme caso a mí ¿De dónde proviene? ¿Y de cuándo es? Su mamá Eres mi madre Ah, la madre ¿Y por qué Tratar de matarme Solo por ser Igual que tú? Hey, Eloy ¿Estás despierta? Tú me trajiste aquí Rápido Debes seguirme ¿A dónde? Nos dirigimos A donde naciste Bueno, pues vamos a ver Qué pedo ¡Uh! ¿Y por qué me estuvieron Marginadas? Malditos Chesbatos Ah, por acá venía No hay nada por aquí Que pueda agarrar Un dulcecillo Algo Nada Seguir a Tersa A ver Madre Tersa ¿Por qué me trajiste aquí? Parecía que te estabas muriendo Y morir cerca de tu madre Es sagrado Lansra se opuso Claro Pero Yesa me apoyó ¿Mi madre está aquí? ¿Voy a conocerla? Es complicado Por favor Sígueme ¿Qué pedo Traen aquí atorada Hombre Básicamente Quiero pensar No creo que eso sea posible No naciste de una mujer Eloy ¿Eh? La montaña Es tu madre ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo por dos? ¿De qué estás hablando? Ven ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que la montaña ¿Qué? ¿Qué dijo? La montaña es tu madre Dijo ¿Qué es este sitio? La gran cámara Donde la madre Mató al diablo metálico Y te concibió ¿Qué? Eloy La masacre de la prueba Fue el primero De muchos desastres La partida de guerra Que enviamos tras los asesinos Fue masacrada ¿Pero qué tiene que ver eso Con donde nací? Pues espero Que todo Aquí Es donde te encontramos Oímos tu llanto Vinimos a ver Y ahí estabas ¿Ahí? ¿Justo ahí? Sí Entonces salí Detrás de esa puerta Eso es lo que siempre He pensado Que saliste De la matriz De la montaña Un regalo De la misma madre Pero los demás Como Lanra Temían que procedieras De un poder oscuro No un don Sino una maldición Pero esta No es una diosa Eloy Es una puerta Sí ¿Hay personas detrás? ¿Mi madre? Espere identificación La diosa Habla Yo La mujer que vive Error Registro alfa dañado Imposible confirmar identidad No Acceso denegado No No Por favor No 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 Puedo entrar Es una máquina Señora ¿No estabas escuchando? No Me reconoció Por la corrupción Las palabras De la diosa Seguro que si Sanas la corrupción Podrá verte Con toda claridad ¿Cuál corrupción? ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Has tenido visiones? ¿Una mujer De pelo corto? Sí Los asesinos Me atacaron Porque me parezco a ella Pero su poder Es abrumador No hay otro camino Que seguir Olin Uno de los extranjeros La noche Antes de la prueba Los asesinos Me vieron A través de él Vive en Meridian Tendrás que salir De la tierra sagrada Hijo eso Llevo toda mi vida Siendo una marginada ¿Por qué no una exiliada? Shh Hay otra forma Ven Y lo planearemos Ok Dijiste que la tribu Está al borde De la extinción ¿Qué pasó? Después de la masacre De la prueba Enviamos una partida De guerra Tras los asesinos Más de la mitad Murieron ¿Cómo vencieron a la partida? Los asesinos No luchan solos De alguna forma Tienen poder Sobre las máquinas Las corrompen Y las enloquecen ¿Los asesinos Se escaparon? Sí Y ahora el único plan Que aceptan Mis hermanas matriarcas Es cantar el himno De la expiación Y pedir clemencia A la madre Ella querría Que nos ayudáramos A nosotros mismos ¿Y cuál es tu plan? Este Este era mi plan Enseñarte Donde naciste Y dejar que cumplas El destino Que la madre Tenía planeado Para ti Las otras grandes Es matriarcas Deja que hable yo Ah ya puedo Mejorar aquí Mira A ver Creación Habilidades Tengo cuatro Hay que usarlas ¿Qué es esto? Ok Vamos a poner este Son buenos ¿Qué es esto? Obtener más recursos Naturales A rebuscar Acerrar la curación De la bolsa De medicinas Llamada Contenemos recursos Naturales Que tengo por acá Ataque aéreo A ver Sé cómo es Está bueno Listo Ya mejoré Algunas habilidades Banda ¿Lo hiciste? Sí Se lo enseñé Hermanas La diosa Habló con Neiloy Le dijo que sanara La corrupción ¿Pero cómo va a hacerlo? Deberá viajar Más allá De la tierra sagrada ¿Una buscadora? Si la diosa Ha hablado Debemos obedecer ¿Nombrarías Buscadora Esta? Hermana Por una vez Lanra Únete Será su pecado No el mío Envíenla como buscadora Y jamás volveremos a verla Eloy Por la gracia De la única diosa Te nombramos Buscadora De la tribu Nora Ninguna barrera Puede separarte De tu sagrada tarea Que la madre Te proteja Y te dé sustento Sé fiel Hola Pinchel hoy Me prepararé Para el himno Eres Nuestra esperanza Nomás Que te atrevas a fallar Una buscadora Eres tú Y esta es tu marca En tiempos de necesidad Las grandes matriarcas Pueden ungir a una buscadora Una valiente enviada Para alcanzar Un gran propósito Sin importar Dónde la lleve Ese propósito Incluso más allá De la tierra sagrada Así es Y con derecho A volver Cuando termines O cuando surja La necesidad Ok 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 vamos a ver Puedo ir a cualquier parte Puedo ir a cualquier parte Sin restricciones Hasta lugares prohibidos Como las tierras mancilladas Más allá de la vista de la madre O las ruinas del mundo metálico Ya veo Ok Otros buscadores ¿Han existido más buscadores? Sí Pero son poco frecuentes Y no hemos vuelto a saber De la mayoría de ellos ¿Rost era un buscador? No No un buscador ¿Qué era? ¿Qué estás ocultándome? No es el momento Eloy Tal vez otro día Eh Rose Se fue Del cuerpo de Rose Temo que había Muy poco que recuperar Pero nosotros Enterramos los restos En el lugar donde te crió Y pusimos flores en su tumba Voy a ir a verla Gracias Este Los asesinos Dijiste que los Nora Enviaron una partida de guerra Sí Pero fue una emboscada Abrumadora Pocos escaparon con vida Y la mayoría resultaron heridos ¿A dónde fueron los asesinos? No Pero puedes preguntarle a Bar Uno de los valientes Que custodia las puertas del abrazo Sobrevivió a la emboscada Sabrá más Ok Eh Tierras malditas ¿Por qué las tierras lejanas Están Mancilladas? No es obvio Nuestra tierra es sagrada Vivimos observados por la diosa La madre Origen de toda la vida Más allá de su vista Yace una tierra Oscura Y mancillada No pues qué buena onda Se va contra la ley De la tribu Pero como buscadora Estarás protegida ¿Protegida de qué? ¿Mundo metálico? ¿Por qué prohibir Las ruinas del mundo metálico? Son lugares malditos Sailor Oscuros y malvados Como los hijos del metal Que los crearon Cuando se rebelaron E intentaron asesinar A la madre Su furia arrasó Sus ciudades Pero no pudo Limpiar su pecado Su antiguo rencor Atormenta esas ruinas Dispuesto a atrapar A los insensatos Que osen entrar Pero Estuve en unas ruinas Y se parecían Al interior de la madre No puede ser Sí Lo es Entonces Es algo que escapa Mi comprensión Confío en ti Para descubrir la verdad Le están rezando A un dios falso Pues ¿Qué más puedo hacer? Muchos han sufrido Hay algo Que pueda hacer Para ayudar Lo más importante Es que cumplas El propósito Que la madre Tenía previsto Para ti Sobre ese tema Sabemos exactamente Lo mismo Entonces Averígualo Pero si sientes Que parte de tu propósito Es ayudar A la tribu Te ruego Que lo hagas Seguro que encontrarás Gente necesitada De ayuda En el abrazo Ok Debo irme ya Debería Continuar Desde aquí Debes ir A las puertas Del abrazo Habla con Bar Y te señalará El camino A Meridian Si alguna hora Se interpone En tu camino Eiloy Debes decirle Que eres una buscadora Ok Eso haré Gracias Tirsa Que amable Tirsa Por lo que has hecho Te quiero mucho Que la madre Te bendiga Y te guarde Te quiero mucho Tirsa Ok Ándale wey Ándale wey Ándale Por hacerme fuchi Sí Un pepe Quítate Vámonos Quítate La marginada Sobrevivió Sus heridas Claro Claro que sí Asjo Concurse Medicina Medicina Palitos para flechas Que las flechas No hacen nada de daño Eh Nada Salvo muchas vidas La tribu tiene suerte De tenerla Claro Ya no soy marginada Sí Ya me pueden hablar bien Por favor Ya me pueden hablar bien Sí Gracias 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 A ver Que hay más plantitas Que hay más palitos Paz que nada Para las flechas ¿No? Palitos 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 Aquí hay más Medicina Estás entrando En los ojos De madre Que hay aquí Algo para lootear Ok Vámonos todo Aquí también hay otras ramas Ya te daré uso ¡Claro! ¡Claro! ¡Quítase! Aquí hay otra cojita Vámonos Ahí voy Ahí voy Aquí hay otras plantas Perfecto Aquí hay más plantas Excelente Vale Vale ¿Qué hay? Así que tengo suerte Bien Al menos hasta que se me acabe Aquí también Vámonos 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 Aquí ando viví Ticoleando ¡Claro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es un honor! ¡A un besillo! A ver ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo con un arco y una lanza? Eres fabricador No valiente La mayoría de los valientes han muerto O están heridos Hay que defender ojos de madre y Quería ayudar No la hagas de pedo, Eloy Estaré bien Si no intento correr por las sendas de los valientes, ¿verdad? Ok, la puerta Necesito abrir la puerta ¿Tienes idea de lo peligrosa que es la vida ahí afuera? Claro que sí Tengo que pasar Por favor Tendrás que hablar con Rage en el muro Es el nuevo cacique No sé si quiera ayudarte Estoy buscadora, mija Resh ¿Por qué no me ayudaría a Rage? Es que Dice Cosas malas sobre ti Que soy una maldición sin madre ¿Una marginada? ¿Esas cosas? Sí Ojalá no lo hubieran hecho cacique Pero Souna desapareció tras la emboscada Dicen que fue tras los asesinos por su cuenta ¡Ah, perro! Eh... Rumores ¿Qué clase de rumores has oído? Que estabas herida E ibas a morir Sí, la verdad sí Y la... Gran matriarca Tirsa insistió en que te permitieran curarte dentro de la madre ¡Ja! Causó un gran tumulto Solo las matriarcas pueden entrar en la montaña Pero... Tú merecías ese honor Gracias Te quiero mucho, Tap Tap Ah, sí, se murieron El hombre que me crió El... Luchó por salvarme Y murió por eso Los sobrevivientes no hablaron de él Pero lo recuerdo Estaba ahí El día que me salvaste Recuerdo que se puso delante de ti cuando mi padre empezó a gritar Si al morir te salvó la vida, Eloy No creo que se arrepienta Ok Zona ¿Quién es Zona? Zona Zona era la cacique de la tribu Pero desapareció después de la emboscada La verías en corazón de madre Una mujer alta y esbelta Pelo largo blanco y piel oscura Su hija participó en la prueba, pero... Murió ¿Vala era su hija? Sí Lo era Oh, jefe Me agradaba Y a mí Ok, eh... ¿Peligro allá afuera? ¿Qué peligro hay en el abrazo? ¿Aún hay asesinos? No Deben estar lejos La partida de guerra fue tras ellos Pero... Los masacraron Tienen un... Poder diabólico sobre las máquinas Las corrompen Ahí se llama Para que luchen a su lado Y esas máquinas corrompidas ¿Están sueltas en el abrazo? Algunos han entrado Y por lo que sé Es aún peor fuera del abrazo ¡Créeme! No es momento de salir de viaje Tengo que salir Soy un... A una buscadora Debo seguir mi camino, Ted Cuídate, Eloy Vámonos ¡Gracias, Ted! Ahora voy a hablar con la... Cacique este Con el valiente ¡Compare! Déjame salir ¡Ay, es este güey! ¿Desde cuándo me importa lo que necesite? Una marginada Desde que me hicieron buscadora Desde que me ungieron como buscadora Abre la puerta ¿Una... Buscadora? ¿Acaso Tirsa y Jeza están locas? Ya es malo que te dejaran correr en la prueba Pero dejar que te recuperaras dentro de la montaña sagrada Sorry, baby Así lo hicieron No me extraña que suframos una maldición Y los niños yazcan muertos bajo las piedras No eres nadie, güey, al chile Deshonras a los muertos No, no eres nadie Si crees que Tirsa y Jeza son traidoras ¿Por qué no subes a la montaña y se los dices? ¡Ándale, perro! ¿O solo vos si fueras así cuando tus superiores no están? ¡Ándale, perro! Soy el cacique Nora Y yo una buscadora Así que haz lo que te digo y abre la puerta ¡Ándale, perro! Cuanto antes te vayas de aquí, mejor Órale, ábrelas ¿Qué fue eso? ¡El demonio! ¡Suenen la alarma! ¡Ratiosa! ¿Qué les está haciendo? Toma el control ¡Prepárense! ¡No le hace nada! ¡No le hace nada! ¿Qué a ti si nos traes ahora, maldita sin madre? ¡No le hagas! ¡Maten los valientes! ¡Maten los satanos! ¡Vanientes! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Ya te no tengo nada para creer! ¡Penaremos contra la maldición! ¡Un demonio! ¡Madre, darnos fuerza! ¡Pronto! Debo ponerme en posición ¡Aquí viene! ¡Ataquen! ¡Los galopadores! ¡Los vuelve locos! ¡Los galopadores! ¡Vámonos! 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 ¡Hijo de tu madre! ¡Ah! Hijo de su madre, tú ya era fuerte este buey Perro Necesito crear munición de aturdidora, creo que es la única Bien, es hora de sacar la aturdidora para acá ¡Ah, infeliz! ¡Segway! ¡Hijo, no le hizo nada a la aturdidora! Vamos a ver si no te hace nada Ok, ya vi dónde es un punto débil ¡Cuidado! ¡Cuidado a todos! 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 ¡Listo! ¡Uh, buena! Los asesinos llevaban una de esas cosas en la prueba Esta banda ¿Cómo es posible que una máquina asuma el control de esos galopadores? Vamos a crear este... Vamos a crear este... No controlar esa máquina a los galopadores ¿Cómo puse a otras máquinas? ¿Cuál es su secreto? ¿Quién sabe, buena? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¡Enséñame! ¡Oh, Dios! Hiciste que te obedecieran ¿Pero cómo? Esto ¿Lo hiciste con esto? Sí Está conectando a mi foco ¿Podría usar esto? Vale la pena intentarlo Un par de vueltas de cable Y hasta creó un arma nueva y todo ¡Qué resistía! E.G. Eloy ¿Cómo hiciste eso? Mataste a ese demonio Le vaciaste la coraza Su forma de controlar a otras máquinas Creo que entiendo cómo lo hacen Pero debo comprobarlo Ok Hay muchos galopadores en camino a las puertas del abrazo, creo Exacto Y me dirijo hacia allá de todas formas Tengo que hablar con Burrow Siempre supe que eras diferente, Eloy, pero ¿Pero qué? Creo que eres una bendición de la madre Diga lo que diga, Resh Gracias, Deb Pero ahora debo irme Ya lo sé Y te deseo todo lo mejor Ok La vida es... Ok Lo que le hiciste a ese demonio es increíble Aunque haya que arreglar la base de ventas ¡Háganlo! A ver Vamos a esto Tendría que dejar otra cosa A ver, ¿qué podemos dejar para agarrar esa madre? Tenemos dos de inventario Levantadora de peso Rastreadora Esto es buena Reparo una montura dañada Esto todavía no puedo hacerlo bien Esto todavía se ve chido Pontería en equilibrio Usar más a distancia No, todavía no Güey, quiero... Creación Puedo crear cosas aquí Jamás del tamaño de la... Ok Ok, ok Aquí sí puedo hacer cositas A ver Bolsa de onda Va Tamaño de la... Arco de casa Vale El tamaño de la bolsa de trampas También lo puedo aumentar Ok Eso también Todavía ¿Aumenta todo esto? ¿Por qué no lo había aumentado? Fíjense Y yo aquí perdí el tiempo Ahí está Acá tenemos Munición Bomba congelante No puedo Ok Listo Creo que ya puedo agarrar Todo este pedo Ahí está Ya hicimos ahí unas mejoras Va Pues vámonos, raza Ahí quedó Un ataque y... Valió, Mouser Bueno, pues Vámonos Ya me voy Se lo lavan Bye Bye ¿Qué onda morra? ¿Qué vendes tú? Arco de guerra Aturdidora Atuendos Está bien chido ese Me gusta Cazadora silenciosa La armadura de una valiente No va a reforzada Para el frente En la partida de guerra Repete Metada Contraataques Cuerpo a cuerpo Está bien chido Wey Equipar Equipar Está Vamos a vender Armas Atuendos Ya puedo vender Que medio esté pelado No puedo venderlo Modificaciones Pues si no lo estoy usando Pues igual Mira este sí lo puedo vender Todo esto sí lo puedo vender De hecho hasta la armadura Ya puedo meterle Algo, ¿no? ¿Dónde está? Atuendo Según yo No, no Ahí está Habilidades Creación Misiones Munición Vender Creo que es todo Banda inventario Recursos ¿Dónde era para Mejorar las cosas? No Mapa Creación Modificar Atuendos Aquí mero Ahí está Perfecto ¿Esto qué es? Ok Inventario Creo que todo está bien Objetos especiales Vamos a comerciar Con mercaderes ¿Quieres que arsenal antiguo Sea tu misión actual? ¿Esto qué es? Célula de energía A ver Algo hice ahí Pero vamos Pues ya Algo hice ahí De una misión Algo así Pero bueno Vamos a ver qué onda Ya cambié hasta de traje Banda A ver Este traje está chido Vamos a ver O bueno Se nos ayuda mínimo ¿No? Ya mínimo Que nos ayude Ya mínimo Que nos ayude Y recuperar vida Sobre todo Recuperar vida ¿Qué hora es un zorro? ¿O qué? Más vida Sí, era un zorro Ya Tenemos toda la vida Ahora sí ¡Zorro, zorrito! No los orientaré Con solo sujetar el arma Necesito mi misión Está lejos de esta misión A la que voy ¿Eh? Que dice Hallar un uso Para hacer una energía Ok Ahorita hallamos el uso No hay pero Ahorita hallamos el uso ¿Cuál es el show? ¿No? A ver qué le podemos hallar Ok, perfecto ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Lo que notamos Es que tarda un poquito En cargar las gráficas ¿Se dan cuenta de eso? Está tardando un poquito En cargar las gráficas Nada más tantito ¿Qué llamabas? ¿Podría venirme bien? Nada más tantito Está cargando Pero bueno Vamos a ver qué onda Y ahorita regreso acá Acá hay otro mercader Objeto especiales No, es vender Quiero hacer esa misión De la célula antigua ¿Qué pedo? ¿No me dejan salir? ¿No puedo salir aún? Ok, olviden Olviden ese pedo Al parecer No puedo salir todavía Buscar las puertas Controla un galopador Secundarias No, pues Vamos a hacer eso Entonces Vamos de regreso Pensé que ya podía salir De las tierras Pues soy un buscador Hombre Está bueno Está bueno Vamos a controlar Un galopador A ver qué onda Lo guardaré para después Lo guardaré para después Ya vi uno Creo que es un galopador Eso Qué chido Qué chido es eso A la madre Se bajó mitad de vida El desgraciado No, güey Ah Infeliz Infeliz Hijo de su madre Si no bajó La mitad de vida Como que era De un madrazo Se pasó De lanza Está Vámonos Se pasó De lanza A ver Por el control Con una máquina Aquí voy Calopadores Puedo probar El controlador Con ellos Debo ser silenciosa No he llegado Hasta aquí Para que me Con calma Aquí voy Vamos Vamos Está Funcionó No es hostil Casi parece Fosil Está Buen chico Eso me gusta más ¡Ay! ¡Ya! 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 ¡No vayas! El galopador Es rápido Mejor que caminar Debería intentar Controlar otra clase De motines No todas sirven Para cabaltar Pero seguro Que les encuentre En uso Ahí está Mira ¡Ajá! Ya cabrábamos Un pelado Ahí quiero ¡Mucho cuidado! ¡Más cerca! ¡Más! Ahí está ¿Qué pasó? Borrow Supongo Estoy loco O cruzaste la puerta Cabalgando a lomos De ese galopador Así es 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 complicado Sí Me lo imagino Corren tiempos extraños Para los que sobrevivimos Pues claro que te reconozco Eiloi La marginada Que ganó la prueba Me alegra ver Que sobreviviste A tus heridas Gracias La matriarca Tirsa Me dijo que sabrías El camino a Meridian La capital del Solminio Karya B-buscas el exilio? No A un traidor Llamado Olin Las matriarcas Me nombraron Buscadora Para cazarlo Ah Entonces deberías Ir al norte A Corona de Madre Si logras llegar Habla con Marea Te señalará el camino Si logro llegar Si logro llegar Desde la masacre De la partida de guerra No hay patrullas Y nuestras fronteras Están desprotegidas No tenemos a una cacique Que nos dirija ¿No es el trabajo De Resh? Bah Más que nada Porque Sauna desapareció Iría a buscarla yo Pero me ordenó Que defendiera esta puerta Con mi vida Y eso hago Ok Vamos a ver Masacre la partida de guerra Masacraron la partida de guerra ¿Cómo? Cuando nos enteramos Del ataque de la prueba Sauna reunió Una partida de guerra Para perseguirlos Pero en su ímpetu De vengarse Algunos valientes Rompieron filas Y se adelantaron Cayendo en una trampa Un rebaño De máquinas Enloquecidas Y corrompidas Cayó sobre los valientes Y Los destrozaron Ok La cacique Sauna Aliteró un contraataque Que destruyó a las máquinas Pero Los asesinos Ya se habían ido Y las bajas Fueron Muchas Pepe Ok La prueba Dices que gané la prueba ¿Cómo lo sabes? Hablé con los sobrevivientes Dicen que luchaste Con valentía Como Vast Y mi hermana ¿Tu hermana era Bala? Lo siento mucho Oh jefe Me caía bien Creo que podríamos Haber sido Amigas Si nos hubieran dejado Gracias Murió salvando a los demás No hay mejor muerte Ok A peligros Más allá del brazo Dijiste que el camino Es peligroso ¿Qué clase de peligros? Ah Casi demasiados Para nombrarlos Los asesinos Siguen sueltos Y han propagado Una corrupción Que hace Que las máquinas Enloquezcan Si Ya lo he visto Y bandidos Asesinos Que cruzan la frontera Para atacarnos Dicen que En las ruinas De metal Hay un campamento Creo que tendré Que hacer más flechas Pues si Yo digo que si La cacique ¿Qué cacique Sona Desapareció? Aún después de la masacre Ella jamás cesará La persecución Pidió voluntarios Y se fueron Tras los asesinos ¿No te ofreciste? Claro que si Pero Sona Me lo prohibió Me ordenó Que volviera al abrazo Para atender a los heridos Y proteger esta puerta Y el abrazo De paso Con mi vida Eso fue hace días Desde entonces No hemos sabido Nada de ella Entonces no hay forma De saber Si sigue viva Si alguien puede Sobrevivir ahí Es ella La valía de Sona Es legendaria Una lanza Inquebrantable Con la cual Medirnos Parece una persona Incomparable Ni te lo imaginas Es mi madre Ok Es hora de irme Debería irme ya Adiós Antes de que partas Hacia Corona de Madre Y lo que hay más allá Podrías de paso Buscar a Sona No voy a checar Iría a buscarla yo Si no fuera Porque me mandó Defender esta puerta A cualquier precio Su última ubicación La partida de guerra Fue masacrada En una parte Boscosa frente a Sed del Diablo A este lado del río Podría seguir Su rastro Desde ahí Fue a buscar A los asesinos De la prueba Mataron a nuestros seres Queridos E intentaron liquidarte Lo Lo sé Barrow Veré que puedo hacer Ok Vale Tenemos ya ahora si Varias misiones Pero yo creo que vamos a hacer Esta Nivel 25 Como wey Hijo de su madre El rastro de la cacique Necesito mejorar todavía Un chingo esto Ok Vamos a lootear Vamos a lootear Y a matar animales En cuanto veamos Porque necesitamos Un chingo de experiencia Ah No Adiós Que la diosa te proteja ¿Cuál diosa hombre? No hay diosa No, no, no Tú eres pa' acá Que la diosa te proteja Que pa' guardar Ahora si Deja tú Sí Hay chingo de animales Aquí ¿Eh? Opa ¿Te encuentras bien cazador? ¿Te hirieron durante la partida De guerra? No exactamente No No soy cazador Ni valiente Ni nada en realidad Ni siquiera deberíamos hablar Marginado Pues quien quiera que seas Estás herido ¿Qué pasó? Me llamo Kren Pensé que podía hacer las pruebas En los terrenos de caza De la cuesta Quería pulir mis habilidades Pero No salió muy bien No debería hablar contigo ¿Por qué dijiste que No eras nada? ¿Y por qué no debería hablarte? Robé un arco ¿Ok? Luego me expulsaron Fue antes de la prueba Así que Ni siquiera puedo luchar Por mi tribu Cuando me necesita Debo sobrevivir En el exterior Por mi cuenta Por eso quería Entrenar La verdad es que Me alegro de que El guardián me hablara Creo que es un exiliado O algo así A él las leyes De las matriargas No le importan Las cosas no salen Como uno quiere ¿Verdad? ¿Puedo Ayudar en algo? No No Estaré bien Mi padre siempre decía Que la madre tenía Un plan para mí Aunque luego Un galopador Lo arrolló F Terrenos de casa ¿Te hirieron en los terrenos de casa? ¿Cómo? Bueno Iba a dispararle Al depósito De la espalda De un pastador Pero la cuerda De mi arco Se partió Me tropecé Y Vale a Bowser Olvídalo Fue humillante Ok Solo quería entrenar un poco Y los terrenos de casa Son ideales Existen pruebas Que son como desafíos Y Te dan marcas Por cumplir objetivos O batir unos tiempos Ay Esas pruebas Me caen gordas Habla con él Para hacer una prueba No me gusta nada Se lo juro Esas pruebas Son como que Ay Ay Adiós Tengo que irme Crain Está bien Ten cuidado Sobre todo si vas al norte No olvides visitar Los terrenos de casa Si quieres entrenar Ok Vale mi Crain Vale 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 Este Ah Que hay un pelado Cuidado Adiós Bueno A mi Mir Ok Nivel 8 todavía Eh Nivel 8 Todavía Banda Se fue Pero lo mínimo Logramos extraer Esto de aquí La lumbre Vale ¿Dónde está mi galopeador? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le hablaba? Aquí Venga ese chiquito Vámonos Ah mira Espérate Déjame agarrar Déjame agarrar aquí las cosillas Porque si no Voy a estar toda muerta de salud Palos Ok Palos Más palos Más palos Me hace falta Si de hecho ando Ando bajo Ando bajo De salud Que hay más palos Por acá Vale Buenas 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 Mira acá hay algo Que hay máquinas muertas Y son vigías Esos son canijos Estoy mejor Se acabó la recuperación Aquí hay algo de la masacre Por aquí Aquí hay más palos Uy Con el zoom mouse Se me espantaron Vente para acá Máquina Ando juntando cosas Pero eso no evita Que te necesiten Mija Ahí está Ya ando recién de salud Ya ando al 100 de salud Ahora sí Que se dejen venir todos Más plantas Excelente Raíz de fuego Plantitas medicinales Excelente Excelente GGG Ya tengo madera Igual con esa madera La puedo armar Bueno Me voy llenando de salud Nos vamos llenando de salud Más bien Descubriste una hoguera ¿Dónde? Pues ¿Qué es eso? Arsenal antiguo ¿Y aquí hay qué? ¿Aquí hay unas ruinas? Creo que vi Por aquí hay unas ruinas también El juego está bueno Es un RPG Casi casi Mundo abierto Muy chingón La neta Muy chingón Aquí está esta madre ¿Qué onda? Burl dijo que había buenas presas cruzando el río Y sí Aquí están ¿Qué onda, pato? ¿Qué vendes? ¿Hay un cadáver junto a él? ¿Y tú eres...? ¿Y tú eres...? ¿Tú de dónde eres? Este no parece muy adolorido ¿Quién era? Un ladrón Un esclavista Un asesino De los que dan mala fama Hasta los asesinos son estos Burl dijo que podría haber emboscadas de bandidos Bueno, no todos son buenas noticias No siempre te atacan Muchos excavan campamentos y ahí se quedan pudriéndose A no ser que alguien haga algo al respecto Esa vieja le habla a todos bien confiada Sigue el rastro de humo al otro lado de las ruinas Allá te veo Ya tengo otra misión al parecer A ver, ¿qué nivel necesito para ese...? ¡Eh! Nivel 7 Está bien Sí la armó Allá te guacho pues Caja de recursos Vamos a abrirla Inventario Cajas Excelente Este güey Esquilos de metal Son como la moneda de aquí Básicamente amuleto antiguo reflectante Zorro Señal ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Qué chingados es eso que se ve allá? ¿Qué chingados es eso que se ve allá? Es copiosa Todo se tiñe de blanco Esas ruinas Deben de ser Zed del diablo Esa señal ¿De dónde procede? Ahorita vamos para allá, niña Nomás Take it easy Oh, bueno de ser ¡Vuel Sahaja! en estos lugares Listo Vuelvan a lo suyo Hazte para allá, pinche caballito Ahí está, GG Buena O sea, soy bueno con las máquinas Chispa, ahí está, perfecto Igual Ready, ahí que no Papá, allá es el allá No que no, eh, no que no No que no, no que no, no que no Vuelvan a LV Set el diablo Ahí, cuidado Ahí está Buenas, buenas Esa madre ¿Qué será esa madre que está ahí, güey? ¿No la viste? Debo encontrar la forma de sabotear las máquinas Sí, de hecho voy a acercarme a esta chingadera Que sea, puedo sabotear Bueno, ya Un ataque silencioso es bueno Ok Vamos a ver ¿Qué, güey? ¿Están comiendo? Diz que comiendo, eh Diz que comiendo Adiós, otra Ahí está Muerte sigilosa de 10 máquinas Perfecto Pronto me hará falta GG 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 Que la verdad Según el mapa Niceo de chingados Ando La verdad Creo que la única vez es ir explorando Poco a poco, anda Y siguiendo las misiones, pues Siguiendo las misiones Podrías ir encontrando Nuevas cosas Aquí en este Inmenso mundo, güey Del Horizon Porque sí, eh Está inmenso Hoy Esa madre escucha muy cerca Eres mío, chiquito Esa madre se escuchaba Demasiado cerca, eh Pero bueno Vamos con Ir Que oye Avanza muy rápido El pinche en Ir Como quiera Demasiado rápido Se acabó lo de viajar ligera Escultura antigua Bolsa de medicina Lleno Más medicina por aquí Más esquirlas, vale Madera para las flechas Que por si tengo que hacer madera No me acordaba Ahí está Cabre eléctrico Listo Que el cable eléctrico La trampa No le hizo nada Al demonio Ahorita que En el campamento, eh No le hizo ni madre Ok Raíz de corrupción Está el chingo de cositas Aquí como quiera Casi, casi El personaje de Eilo Y Aloy Le quedó muy bien Al Genshin Impa ¿Verdad? Ya lo pusieron ahí El skin Le quedó muy bien La cacique Zona Fue tras los asesinos De la prueba Quizá debería intentar Encontrarla Pues aquí ando Nada más que se dejen A ver Campamento de bandidos Barl habló de unos bandidos En unas ruinas de metal Ese debe ser el sitio Debo mantener los ojos abiertos Aquí está Neil ¿Qué pasó mi Neil? ¿Qué se va a armar? Me alegra que vinieras Claro ¿Te alegras? ¿Por qué? Llámalo un interés común Y llámame Neil Mira, ¿es esas rocas? Unos bandidos se cubitan bajo ellas Pertúrbalas y ellos escurrirán Como los gusanos que son Bandidos ¿Por qué vinieron aquí? Los Nora tienen problemas Rumores corren como la sangre Si los valientes no protegen la frontera Los asesinos se cuelan por ahí Mi socio y yo lo seguimos durante días Fue en rastero Pero se adelantó su amigo ¿Y eso que hablamos sobre ese incluyente? Aún así lo entiendo Si esperas mucho Tus dedos les entran ansias por el arco Dime ¿Qué tal si formamos un equipo y Nos matamos? Para empezar, ¿quién eres? Ni te conozco Ni tengo motivos para confiarme Para empezar, ajá La confianza no abunda estos días, ¿verdad? Solo soy un viajero Con un arco preocupado por el estado de estas tierras Y con un socio perdido Yo creo que eres más de lo que aparentas Te lo diré de otro modo ¿Eres una bandida? Pues claro que no Entonces no debes tener de mí Ah, está bien Ok Alguien tiene que impedir que lastimen a los demás Y lo haremos Impediremos que hagan cualquier cosa Salvo evitar un rato Adelante, ve tu primero Estoy impaciente por ver de qué eres capaz Ok Es una máquina, ¿eh? Ahí están todos los bandidos Ok Si eres de las heroicas Y necesitas un incentivo Ahí tienes a los pesos Entonces es como lo de Far Cry Liberar campos y todo eso Ok Puedo hacerlo Nomás tendría que Checar bien cuál es Lo que pasa por aquí Lo voy a matar Si es que Si es que se deja el hijo de su trinche Vámonos Ay, qué bonito Te llamabas Ahí, atropelado Bien Ya empezó Ya me empezó a gustar un chingo este juego Ahora sí Despacito Con ese canijo Despacito Avance hijo de tu pin Floy Avanza Adiós Ahí está GG Bien Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir viendo aquí Qué pedo Son varios, ¿eh? Dame chance Ahí está el wey Bandido rupian No sé si Ahí está Bien GG 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 Ok Esa alarma despertará Todo el campamento Entre otras cosas Vamos a meternos aquí Despacito Primero Ahí está Su madre Andamos bien silenciosos Eso me gusta Mira Esa mala Alarma Mira Está Ok Bandido rupian Perfecto No Me tapó un palo De ahí Me está tapando Un palillo De ahí Chim Feliz que me tapaba un palo Malamente Ok Ok Y que puede ser No hay nada Mira Ahí está ese wey Es que va a estar imposible Darle Wey No Ese vato de ahí Está imposible darle Vamos a tener que subir Poco a poco Por aquí A ver Despacito Este pedo Este pedo que Hay un wey Ya veo donde retienen A los prisioneros Ah no Mira Está Ah no Ah Ah Tiene que ir Está Ching Yes Está Ya valió Mouser Hija de tu Más De ahí Vámonos GG Uff Aguas Ya que Quieres Amare Ay Eres tú Perdón Esta La señal es mía No 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 Ahí está Arma Destruida Ya no hay Alarma Ok Chiquitos Buena GG Ok Se puso Bueno El pedo De repente Fantástica Tu madre Muerta Ok No pasa nada Voy a liberarlas Ahí está Liberado uno Voy a abrir esto Espere Liberado otro Vale Hijo de su madre No le hizo daño Sí Sí GG Ahí está Primer Campamento Espejado No Esta cosa Tiene muchas Misiones La verdad Qué chido Vale Ahí está Me gustó Puedo hablar contigo Y obviamente Cada Campamento Va a dar Misiones secundarias Quiero pensar Pero va a arrasar Hasta aquí voy a dejar El segundo episodio De Horizon Zero Dawn Me gustó mucho Está muy bueno el juego Definitivamente Así que vamos a estarlo jugando Pues más seguida Así que pilas con eso Eh Pilas Puede ser mucho Arrasar Y nos vemos en el tercer episodio De Horizon Zero Dawn Bye bye